Gobierno de Michoacán, te hacías el disimulado O te tapabas los ojos, o estabas muy bien pagado Hasta que el pueblo intervino, entonces enviaste soldados Es la sociedad civil de Michoacán la que luego de ser víctima del crimen organizado Se levantó en armas para rescatar comunidad tras comunidad Operando en casi 25 localidades del estado para acabar con los llamados caballeros templarios Lucha que aún no termina y a la cual hasta hace poco se sumó el gobierno federal En entrevista para JunFluyo.com, el ingeniero en desarrollo rural Edmundo Venosa Quien participa en la sociedad desde la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Morelos Aseguró que el surgimiento de las llamadas autodefensas se dio gracias a que el gobierno de Michoacán Nunca garantizó el derecho a la protección de sus ciudadanos y sus bienes Tal y como lo dicta la propia constitución Es que estos derechos constitucionales no han sido garantizados por el estado Era necesario que la sociedad misma saliera en defensa de su domicilio, de sus bienes Y como lo vimos recientemente en Michoacán, bueno pues La gente decía que podían pagar una extorsión o pagar un secuestro Pero ya que se llevaran a sus esposas y a sus hijas, pues eso sí no le van a permitir Fue la gota que derramó el vaso y por supuesto que la gente tuvo necesidad de acudir a la legítima defensa Utilizando armas precisamente para defender sus posesiones, sus bienes y vamos a decir su honor Cabe señalar que el pasado 27 de enero el gobierno federal y el de Michoacán Firmaron un acuerdo con distintos grupos de autodefensas para que se integren a la vida legal e institucional El documento de 8 puntos prevé que los comunitarios puedan integrarse a cuerpos de defensa rurales O de la policía municipal y registrar sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional Respecto a ello, el especialista subrayó que es importante conocer Que tanto el gobierno federal legalizó las autodefensas y señaló que era evidente la urgencia del gobierno Por mostrar la imagen de una situación controlada Que el estado es capaz de garantizar la seguridad y que tiene bajo control el surgimiento de estos grupos Eso es lo que se dice en el marketing publicitario Pero la verdad es que la gente, mientras no le garantizaban la seguridad y la tranquilidad Pues tenía que defenderse por sí misma, que es lo que está haciendo Estamos viendo como las autodefensas van como punta de lanza Y el ejército y la policía federal van detrás Supuestamente deteniendo a los cabecillas de esta delincuencia organizada Sin embargo, habrá que esperar a ver los resultados finales Aseguró que la ley del ejército y fuerza aérea establece que los cuerpos de defensa rural Son primero ejidatarios y segundo, quedan bajo tutela del ejército Esto es una situación de oportunidad que le resultó al gobierno Que por supuesto va a tratar de capitalizarlo para llevar hasta sus últimas consecuencias El lograr una mediación política y a través de medios de comunicación Que le genere una imagen positiva en el exterior Por su lado, el abogado José Antonio Ortega Sánchez Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social Consideró que el gobierno federal debe aprovechar la fuerza e información de los grupos de autodefensas Para terminar de una vez por todas con los caballeros templarios Y así rescatar a los michoacanos Una vez que se acabe con este grupo criminal Ya será decisión de cada uno de los que formaron los grupos de autodefensa Si regresan a su trabajo, a su granja o si se incorporan a la policía Pero la razón de ser de los grupos de autodefensa ya habrá desaparecido Porque ellos surgen por la incapacidad, por la debilidad del Estado De acabar con este grupo criminal Por otra parte, es preciso citar al investigador Norberto Emerich Doctor en Ciencia Política y miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios de México Quien aseguró en un análisis sobre el tema Que el gobierno federal siempre se ha preocupado por la amenaza de insurrecciones En las regiones del interior, donde diversos grupos militantes Han desafiado a este mismo en reiteradas oportunidades Subrayó que por eso la doctrina militar mexicana se enfoca en el interior del país Incluso, antes de la Revolución Mexicana El gobierno animó a las comunidades rurales a mantener el Estado de Derecho Mediante la formación de las guardias rurales Las que operaron como auxiliares de las Fuerzas Armadas Además, indica que en la década del 2000 Los municipios de los actuales grupos de autodefensa Eran sede de las guardias rurales Que luchaban contra las circunciones de los Zetas Ya lo dijeron los especialistas De esta lucha, solo falta esperar los resultados Y exigir más a las autoridades Para que situaciones similares no se les vuelvan a salir de las manos Para unfluyo.com Alejandro Ledesma